Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará Al Descubierto. Con usted, Al Descubierto. Muy buenos días, 10 con 2 de la mañana. Estamos en su programa Al Descubierto a través de Radio Actual 107.1 del FM. Recuerde, Radio Actual tiene cobertura en todo, absolutamente todo el país, inclusive fuera de nuestra frontera. Hemos recibido mensajes desde Ciudad de Panamá, perdón, desde lugares de Panamá que están pegaditos ahí a la frontera. Asimismo, desde algunas partes de Nicaragua. Gracias a ese montón de antenas que cubren más allá del territorio nacional. Estamos en su programa Al Descubierto. Hoy, como todos los jueves, vamos a abrir las líneas porque queremos escuchar la opinión, los comentarios, las críticas y lo que tenga que decir la gente en torno a un tema. ¿Por qué es importante escuchar las opiniones de las personas? Porque eso nos da elementos de juicio para poder analizar mejor las situaciones. A veces leemos lo que dice un anuncio o un editorial o un reportaje en algún medio publicitario, en algún periódico, en algún noticiero y nos quedamos, nos convencemos de lo que esa persona dice y apoyamos esa idea y la defendemos a capa y espada. Es importante ser críticos, críticos en todos los temas que de una u otra manera nos involucran o hasta los que no nos involucran porque ya a lo largo del tiempo hemos visto que el tico, el tico le gusta opinar, le gusta ser parte, el tico es polémico y el tico a veces opina acerca de cosas sin haberse informado y también de cosas que no le competen. Pero bueno, así somos, así es nuestra idiosincrasia y es por eso que programas como este lo que buscan es apoyar de alguna manera ese refuerzo, esa información que debemos tener todos y cada uno antes de ejercer nuestro derecho a expresarnos. El día de hoy queremos hablar un poquito de cuál ha sido su perspectiva o su visión, su opinión acerca de la gestión de nuestro señor presidente Carlos Alvarado. En una escala de 1 a 10, ¿cómo consideran ustedes, todas las personas que nos siguen a través de las distintas redes sociales, cómo consideran que ha sido esa gestión del señor presidente? Y de pronto mucha gente dirá, cero o uno, porque no ha hecho nada, porque el país está peor, porque los impuestos, porque ha cometido errores, etcétera, etcétera. Pero aunque ustedes no lo crean, hay personas que defienden abiertamente, hay personas que aún se identifican y están relacionados completamente a la gestión de don Carlos Alvarado, afirmando inclusive que ha hecho un buen trabajo, que la culpa no ha sido solo de él, han sido las circunstancias. ¿Cuáles circunstancias? La pandemia. ¿Cuáles circunstancias? Ese problema fiscal que ya arrastraban otras administraciones y que es hasta ahora que alguien se atreve a entrarle al tema de los impuestos, al tema del plan fiscal y otras medidas que el señor presidente ha instaurado en aras de, según como él lo dice, sostener un poco la economía de nuestro país. Entonces, de 1 a 10, señores, señoras, de 1 a 10, ¿cómo califica la gestión de nuestro presidente Carlos Alvarado? ¿Y por qué? Ahora, no queremos escuchar opiniones como, yo opino que se merece un cero porque no ha hecho nada. No, opiniones más justificadas, opiniones más concretas, más analíticas. Y es ahí donde todos nosotros, de acuerdo a sus comentarios, vamos a externar nuestra opinión, vamos a ampliar un poco esa visión que tenemos de acuerdo a un tema. De inmediato, vamos a darle espacio a la primer llamadita. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Su nombre, caballero? Luis Sánchez. Mi estimadísimo, de 1 a 10, ¿cómo califica la gestión de nuestro presidente y por qué? Muchísimas gracias. Nada, agradecerles a ustedes, que nos tiendan a todos para opinar. Realmente yo me siento, me siento muy bien con el gobierno. Lo que pasa es que yo le doy una calificación, un 8. No veo la red vial que se está construyendo en todo el país, que no ha dicho nada. Aunque digan que es el ministro, la red vial que se está haciendo en el país es muy buena. Además de eso, ha sido un gobierno que ha preocupado mucho por la gente que necesita, aunque no lo vean. Decirle los números y las cantidades de cómo lo ha hecho, me daría todo eso. Me preocupa mucho el mal estado que ha recibido él. Yo considero que aquí pasaron una ley para que se atima a los personas, que debieran de pasar una ley para que se atima al paciente. No solo es Facebook, como lo tratan, que no es una parte del respeto de eso. Deben de respetar, debemos respetar a los pacientes. No es posible que le pongan tantas cosas. Además de eso, si aquí tenemos una familia, definitivamente no podemos que sea paz y nada, sino que no lo han dejado gobernar. No lo han dejado gobernar a los demás, sino que es un programa como el anterior. Solo se dedica a ver problemas, a ver cómo le echan al gobierno, definitivamente. Y él no lo ha podido gobernar. Bueno, y eso es todo. Nada más, ahí estoy y estamos muy contentos. Aquí le damos un 8 en mi familia. Muchísimas gracias a nuestro amigo. Vean ustedes qué interesante, un 8. Y dice nuestro amigo, la red vial costarricense, haciendo referencia a las carreteras, se han visto beneficiadas a lo largo de esta gestión. Eso es algo que también necesitamos traer a la mesa de discusión para enfocarnos en ese tema. Pero, un 8. Vean ustedes qué interesante y va en la línea de lo que les comentaba. Vamos de inmediato con otra llamada. Bueno, me dice Otto que esperemos un momentico. Por acá aprovechamos para saludar a Luis Bolívar, a nuestro querido amigo Luis Bolívar desde Guanacaste. Debe estar bien caliente Guanacaste. También Alejandro José Abarca. Por ahí está Fernando Hernández Campos. Dice, de un 10 le doy un 3. Ha hecho oídos sordos a la corrupción. Dice también Ligia Ulate. Hemos tenido gobernantes más malos, pero este se lleva todos los ceros. Dice Ligia. También Francisco Padilla. La encuesta no sirve porque el PAC tiene a sus troll, tiene sus troll center. Lógico que hablarán a favor de don Carlos Alvarado. 905-107-107. Esa es la línea para todas las personas que nos están preguntando. Ahí para don José, para Andrea, para Carlos. Todos esos que nos preguntan. 905-107-107. Si nunca ha participado, llámenos. Queremos saber su opinión. Siempre recuerde, en el marco del respeto. Dice Víctor Chinchilla. Saludos. Se le fue la cabeza a la presidencia. Le doy un 4, dice don Víctor. Vamos de inmediato con otra llamada. Buenos días. Buenos días. Su nombre, caballero, bien fuerte. Caballero, bien fuerte. Caballero, bien fuerte. A ver, buenos días. Sí, mi estimado. Si le puede bajar un poquito el sonido al radio, porque se le mete ahí. No podemos escucharle bien. Ahí, ahí. Ahí está perfecto. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juan Carlos, que no es de San Carlos. Don Juan Carlos, de 1 a 10, ¿cuánto le da? De 1 a 10, le doy un 9.9, porque ha hecho una población muy excelente. Nosotros los que hemos trabajado en política y sabemos lo que es un pueblo de lideracionistas y un pueblo de fabricistas enchilados, sabemos lo que es eso. Sí, entonces, 9.9 y me siento muy feliz de haber votado en la segunda ronda por él, porque jamás, nunca hubiera votado por Fabricio. Entonces, en la segunda voté por él. En la primera voté por el juez Diego Carlos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a nuestro amigo que nos llamaba desde la zona de San Carlos. Interesante, un 9.9, eso está muy, muy interesante. Queremos escuchar la opinión de las demás personas. Buenos días. Buenos días, mi nombre es José, yo había votado por Guillermo Solís, en ese gobierno me di cuenta después del cementazo de ver la forma en la que gobernó el tiempo, que definitivamente el pacto era una equivocación para el país. Vemos gente muy humilde, algunos otros que el gobierno paga, porque definitivamente para que una persona, yo considero que apoye a este gobierno, tienen que estar pagos. Yo a este gobierno le doy en uno, porque considero que son excelentes en manipular, por eso le doy en uno. Pero jamás, o sea, de un 9, o un 8, o un 7, o un 6, o sea, es imposible para este gobierno. Un gobierno que dijo que iba a, con el combo fiscal, que iba a eliminar el tamaño del gobierno en las instituciones, y no cumplió, y ahora no se quería, sin más, meter los montones de impuestos a una población que está en crisis. Me parece que es de un gobierno tirano, me parece que tenemos un presidente muy maduro. Un día se escucha que antes, para llegar a impuestos así, se ocupaba una investidura de todo un señor. Y ahora tenemos un millenial que le gusta el rock, que le gusta vacilar, que le gusta tomarse fotos, y hacerse selfies, y que ha aprovechado la pandemia para convencer a alguna gente que le falta análisis en realidad. Este es mi pensamiento, y muchas gracias por el programa. Ayer estuvo excelente en lo de la entrevista de la pedofilia, y al gobierno le doy un uno por manipulación. Muchas gracias, efectivamente, Díaz. Muchísimas gracias a nuestro amigo que decía, le doy un uno. El gobierno se ha caracterizado por saber manipular a la gente, y hemos tenido un presidente inmaduro. Es lo que dice nuestro amigo a través de la llamada. Vamos, Otto, con otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, caballero? Sí, adelante. Mi estimado. De uno a diez, perdón, de uno a diez, ¿cómo califica la gestión de nuestro presidente, Carlos Alvarado? Bueno, vea, yo le haría un cuatro a esta gestión. Algunas personas venían ahí de infraestructura, pero eso es una de las cosas que tiene que hacer nuestro gobierno, infraestructura. Y, de hecho, hacerla con plata apestada es mucho más fácil. Claro, y eso cualquier gobierno lo pudo haber hecho, o lo podría haber hecho. De hecho, sí, es obligación de gobierno. No un gobierno como este que condiciona a cosas como esas a un préstamo o a impuestos. ¿Vos si has visto una mejoría en nuestra red vial en estos últimos tres años? Bueno, vea, yo pienso una cosa. Claro, si usted le pregunta a uno de los par de choles que ha llamado ahorita aquí al programa, porque solo una persona pagada puede opinar así como está el país. O sea, ¿cómo podría uno, y con esto termino, ¿cómo podría apoyar a un presidente que sale cantando Carretera al Infierno? Hace un buen día. Muchísimas gracias, Carretera al Infierno, Otto, nos dice nuestro amigo, que le dio un cuatro. Por lo menos no le dio un uno, como dirían por ahí. Vamos con otra llamadita. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Me llamo Gerardo. Don Gerardo, de uno a diez, ¿con cuánto califica usted la gestión de don Carlos Alvarado a un poquito más de un año que le queda de presidencia? No, nada, 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 absolutamente nada. Ni un cero. No, no, sí, cero. Es que hay que, yo no sé, hay hoy un par de personas opinando a favor de, a favor de este gobierno, pero es que yo no sé si es que hicieron a opinar de esa manera, o es que se tiene un cerebro para, ¿cómo se llama? Para analizar las cosas. Por ahí la isla es pasada que había un 44% de la gente que en las redes sociales estaba a favor de ellos que eran totalmente falsos. Pero no solamente eso. Se trata de lo siguiente. Se habla de la infraestructura. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. En este momento se está, digamos, gestionando el préstimo, el fondo de 1.750 millones, pero es que a la bulla de la pandemia ya han endeudado nuestro país más o menos con 5 mil y resto de millones de dólares. Y que para dárselo a esa gente, para dárselo, lo vengo diciendo, esta gente, me refiero a Meco, a Solís, a Herrera, a los encargados de la red vial del país, tienen años de estar estafando al Estado. ¿De qué manera lo estafan? Bueno, se crearon el CONAVI para que los contratara a ellos en el asunto de la red vial. ¿Y qué es lo que han hecho? Trabajos de pésima calidad, que a los seis meses del año no sirve. Cuando recordamos todos que cuando el MOP tenía su propia maquinaria, sus propios expertos, su propio ingeniero, su propio personal, hacía carreteras, escuelas, hacía puentes que duraban 30, 40 años y ahora eso no dura nada. Porque la estafa no solamente está en que Meco y esas otras empresas que están encargadas de la red vial, no solamente cobran sobre precios, pues no lo estoy inventando yo, usted lo puede averiguar mediante la Contraloría comparando precios con otros países. Claro, hay cuestionamientos, hay denuncias en torno a eso. Claro, por un lado. Y por otro lado, los trabajos que hacen son pésimos. Entonces, la plata que están gestionando, el endeudamiento al que están llevando el país, es sencillamente para que esas platas vayan a dar a la bolsa de sus estafadores. En eso no hay ni que darle vuelta. Y por otro lado, de una manera, esta gente que está ahí, que son empresarios, que son un grupo de empresarios que a definir sus intereses, no se trata de un equipo de gobierno encabezado por Carlos Alvarado y es... No, no, Alvarado no manda absolutamente nada. Ahí está la orden de Andrés Garnier, que es el que realmente lo pone a hablar, lo pone a decir las cosas. Es el coordinador Andrés Garnier. No sé qué está haciendo Andrés Garnier en el gobierno. Es uno de los tipos más ricos del gobierno. Es uno de los tipos más ricos del país. Está ahí, bueno, está coordinando los negocios de los grandes empresarios, que son los que manejan los hilos desde la oscuridad. Ahí lo tienen. Tienen a Andrés Garnier, que es el ventílogo, y tiene a Carlos Alvarado sentado en la rodilla y en las piernas como muñeco, diciendo las cosas. Y esa gente, lo único que llegó es a hacer... La gente que está en ITECA, que aparenta gobernar, no están gobernando, sino los que están gobernando son los que estoy diciendo. Aquí han llegado a hacer negocios. El asunto de las carreteras de Ronald Alvarado es un negocio. Ahora, ¿qué está proponiendo este Alvarado? Con ese poco cerebro que tiene, que lo que tiene son dos dedos de frente, ¿qué está proponiendo? Imagínense vender los terrenos del Estado, que significa el 0.2, o sea, nada. Lo que están dándoles, regalándoles los terrenos del Estado a la gente. Ellos no pueden regalar lo que no les pertenece. Esa es la gente que nos está gobernando. Por otro lado, de una manera pelada, están proponiendo vender los activos del Estado. Ahí lo tienen calladito, pero eso es lo que están haciendo. Y entonces, esta gente, en primer lugar, vender los activos del Estado no va a resolver nada. Porque ninguno, ni todas las empresas del Estado productivas, como el PIXTA, como el Banco Central, como FANAL y otros un par de instituciones más ahí, no significan ni el 1% de lo que se debe. Se trata de que unos lagartos, unos ladrones y unos estafadores, están ahí calladitos tratando de apropiarse de grandes empresas paulotas que producen mucho dinero para ellos como empresarios privados, pero que son en la soberanía, constituyen, ¿cómo se llama?, constituyen la soberanía y la institucionalidad del Estado de México que le corresponde. Espero que no pase como en Argentina y que no pase como en Chile, porque en un país como Costa Rica no resistiría una cosa. Entonces, tendríamos esta mafia, esta manada de sinvergüenzos, apropiándose del país de una manera impune. Buenos días. Muchísimas gracias a nuestro amigo que califica a la gestión de nuestro presidente con un cero. Y así mismo lo hace Zulay Villegas Cruz. Para mí ninguno sirve, pero este se llevó un cero, nos dice. También dice el IGEULATE, la infraestructura, claro, tiene que haber plata para los grandes empresarios evasores de impuestos, carreteras a un costo como de tres o cinco veces más del costo, aunando este comentario al de nuestro último participante. ¿Cómo califica usted la gestión de nuestro presidente Carlos Alvarado? De uno a diez, ¿cómo la califica? Vamos de inmediato con otra llamada. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Su nombre, caballero? Carlos. De uno a diez, ¿cuánto le damos al presidente? Yo le daría un seis. Un seis, ¿tal más no está entonces? Es que en cuestión de obra pública, infraestructura, pues ha estado bien. En cuestión de impuestos, el que hubiera quedado presidente iba a tener que implementar impuestos, no había otra manera. Todos los candidatos a la elección pasada en sus planes de gobierno tenían la cuestión de impuestos, porque no quedaba de otra. está muy mal en cuestión de gestión de gastos y falta de empleo, la pobreza no ha disminuido, por eso no tengo una puntuación más alta. ¿Cómo analizas vos que hubiera sido el panorama si en vez de haber quedado elegido Carlos Alvarado hubiera quedado como presidente Fabricio Alvarado? Es que no podemos saber porque sería un supuesto. Pero me acabas de decir que el presidente que llegara tenía que enfrentársele directamente a los impuestos, ¿verdad? Le iba a tocar. Sí, sí, todos, todos, todos en su, es que uno no lo dice, pero igual Fabricio, este, todos los que estuvieron de candidatos en su, en su, este. ¿En su momento? Sí, en su momento, él no lo decía, pero había que implementar la cuestión de, de, de los impuestos, no quedaba otro camino. Fabricio también lo tenía en su, en su plan de gobierno. La gestión hubiera sido muy parecida, o sea, este pensar, este sentimiento de la gente, ¿hubiera sido similar? Si hubiera sido igual Fabricio o Carlos. Lo que, nosotros vayamos mucho como, como, como electores, porque nosotros bajamos una elección en matrimonio igualitario. Me parece esto, haber escuchado a un periodista diciendo que Costa Rica debería estar muy bien porque el problema de nosotros era si, si las parejas homosexuales se casaban o no. Que en eso fue lo que se basó la, la elección de este presidente, por eso Carlos Alvarado está en la presidencia. Correcto. Porque si íbamos a las encuestas, ni siquiera ni Fabricio ni Carlos Alvarado estaban dentro de los, dentro de las encuestas, estaban dentro de los primeros lugares. Perfecto, muchas gracias a nuestro amigo que le daba un 6, de 1 a 10, nuestro amigo le daba un 6 a la gestión del señor presidente. Excelente, y este, él menciona muy interesante también el tema de infraestructura. Parece, según las opiniones varias que hemos tenido, parece que se ha hecho algo en infraestructura y no se ha hecho muchas cosas en todo lo demás. Dice por acá Ricardo Montero, excelente. Carlos Alvarado ha tomado decisiones que en 30 años nadie se atrevió a tomarlas. Vamos con otra llamada, Oto. Buenos días. Buenos días. Su nombre, caballero. Alberto Gómez. ¿De dónde nos llama, don Alberto? De aquí, de Heredia. Mire, este asunto al presidente yo le daría un 3. Un 3. Un 3 porque me ganó un poquito cuando se le plantó a Albino Vargas y a los sindicatos y se fue a las últimas consecuencias. Eso yo lo venía diciendo desde hace mucho tiempo. Aquí hay que plantarse con esos sindicatos y irse a las últimas consecuencias y este señor lo hizo. Es lo único que yo le reconozco. ¿Y infraestructura? ¿Qué opinión nos puede regalar? Infraestructura, el asunto es este. Como aquí en Costa Rica, para hacer una carretera se dura como la 27, 30 años. La carretera para Caldera fue cuando Figueres y se vino a hacer hasta que Oscar Arias quedó y la hizo prácticamente a la fuerza. Entonces eso no se le puede decir que Oscar Arias fue el ideólogo y que fue el que hizo la infraestructura. Pero eso venía desde Figueres. A ese señor le ha tocado el tiempo en que ya la asamblea y todo el mundo ha aprobado ya. Entonces tiene que darle camino a lo que había, a ese puente. O sea, él está recibiendo los frutos de lo que iniciaron otras gestiones y por eso parece que fue él el que lo está haciendo. Sí, digamos que usted pida un préstamo y cuando lo aprueben, yo sea el que no recibo, entonces yo hago la casa. ¿Y usted es el que corta la cinta para inaugurar el proyecto? Eso es, que fue lo que hizo Oscar Arias. Con todo y que yo soy liberacionista, fue el que cortó la cinta para inaugurar la Ruta 27, que tanto la han criticado, pero para mí fue una buena obra, aunque pequeña, porque el que no quiera pagar los viajes puede irse como antes, que nos íbamos por el Monte del Aguacate. El Vueltón aquel. Sí, aquel. Entonces, si usted no quiere pagar, váyase por el Monte del Aguacate. Mira qué linda está esa carretera. Yo en Semana Santa, que eso se carga, la carretera que no hay, la 27 no se mueve, yo siempre me voy por el Monte del Aguacate, va uno rodadito y está en condiciones excepcionales, porque casi nadie la usa, entonces ahí está pura vida. Sí, para mí, señor presidente, lo que tiene de pueblo son la legión gay, los del aborto, los que andan manchando iglesias, los que andan criticando a los que nos dicen xenofóbicos, que nos dicen, bueno, de todo, porque no compartimos esas cagüeterías. Entonces tiene su pueblito, que fue el que prácticamente con ese chiquete de la... Es una estupidez pensar que un presidente va a venir a quitar la devoción que tenemos los chicos por la Virgen de los Ángeles, entonces eso le valió para ganar, porque mire, yo estaba en la playa, yo me vine a votar y voté por Fabricio, aunque no soy evangélico, pero yo jamás le iba a dar el voto a ese señor. Y, bueno, una legión de católicos se vinieron de las playas y todo a votar, porque ese señor Fabricio iba a quitar a la Virgen de los Ángeles, por Dios. Qué ingenuos somos los cosparricenses, caímos en esa trampa y ahora tenemos lo que tenemos. Gracias. Muchas gracias a nuestro amigo que le dio un 3, de 1 a 10 le dio un 3 y dijo, le doy un 3 porque Carlos Alvarado se supo enfrentar a los sindicatos, nos dice nuestro amigo. Hemos tenido varias opiniones muy, muy interesantes, desde un 9, desde un 99.9 hasta un 0. Entonces, continuamos escuchando sus opiniones, siempre, recuerden, siempre en el marco del respeto. Vamos de inmediato con otra. Buenos días. Sí, buenas. ¿Su nombre, caballero? Guillermo Sánchez. Don Guillermo, de 1 a 10, ¿cuánto le damos? Como en el océano ártico, menos 8 le doy. Menos 8. ¿Y por qué? Sí, señor. Porque este carajo no tiene pinta de presidente ni por, ni la fe, ni en mayúscula, se la merece. Este carajo es muy prepotente, no quiso atender, no porque sea Célimo, no me importa quien sea, o Corrales, o quien sea, que se puso con una mampara de puro concreto para no, ni siquiera verlo. Y son personas que opinan, ya sea a favor o en contra del pueblo, lo que sea, él quería resolver algo y no le dio pelota, ni le va a dar pelota. Eso es algo que se ha criticado mucho, que no es un presidente que dialoga. No, ese carajo, yo creo que con costo le habla a la doña, porque no tiene iniciativa y los gestos que hace para hablar, uno que es ya un viejo, ya soy un mañoso, yo solo verlo hablando a ese carajo como que no le dan ganas ni de hablar. Se nota, se nota, él. Si no mueve las manos como un títere, porque lo hace un moderno, y es un carajo roquero, es un carajo que cree que todavía tiene 15 años o 20 años, ya es un viejo, igual que para nosotros, y además, porque es un inmaduro, ya tiene 30 y pico de años, no, ya uno con 35 años, y yo, cuando yo trabajaba, ya tenía una responsabilidad muy grande, en todo, y este señor tiene esa desventaja, que irradia una negatividad, pero enorme, ese carajo, no tiene, yo no sé cómo quedó el presidente, ahora estaba escuchando al compañero anterior, para mí me avale que dejeran, es mentira, que Fabricio iba a quitar un bote por frondismo, en este maje no quise votar, aunque yo soy católico mil por mil, y no me importa, como dice el monje en el chaco anterior, quién va a quitar la devosión de una sumería de millones de millones, la devosión de un pueblo que no está mal tratado por cosas como otros países, que prohíben todo aquí, no, el tipo de algo, ese tipo, ya va, 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 no entiendo, y entonces, como venimos desde acá, con el señor Solís, entonces, ya, eh, el señor Solís dejó un huecarón ahí, ¿verdad? Y este tiene otro huecarón, que es por haber, eh, por haber aceptado toda esa bandera de colores indecentes, del arco iris, que yo no ni la soporto, porque la señora esta, la con, la puso ahí en la asamblea de legislatura, se le quitaron todas las matas y los palos para que se diera, y eso es un abuso, es un país sin pedirle permiso a nadie, puso una bendita, maldita bandera que, 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 que no tiene ningún sentido, yo no estoy de acuerdo, eh, en el testimonio de ese igualitario, pero no me importa que existan lesbianas, que existan, eh, homosexuales, que hagan su vida, porque donde les dé la gana, que eso existe hace muchos años, yo tengo 77 años ya, y he visto un montón, antes les llamaban sátiros, los homosexuales, les decían sátiros, ahora son homosexuales, y, 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 y a otros les decían, así, perdón de la palabra, les decían tortilleras, ahora son lesbianas, eh, todo eso existe hace muchos años, que yo no sé qué quita, la gente no tiene por qué pensar, pero que no, el gobierno, ningún gobierno les dé pelota en acercarse tanto a que el país les dé tantísima publicidad, eso es mucho, todo eso es, es factible, así que, este señor, si no se cuida, no va a llegar, ni a nadie, no se va a comer ni el tamal, de nuestro 21, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias a nuestro amigo, que de 1 a 10, le empujaba menos 8 al señor presidente, dice que, eh, ha sido una gestión un poco mala, la del señor presidente, por acá dice Randy Castro, le doy un 3, y solo por lo que ha hecho el señor Rodolfo Méndez en el MOP, alguien dijo que eso lo tiene que hacer el gobierno, el asunto es que otros no lo han hecho, en cuanto a Carlos Alvarado, poco que decir, le quedó grande la presidencia, no sabe escuchar, ni es hábil en el diálogo. También por acá dice Juan Carlos Quirós, el señor presidente fue el único que quitó las pensiones de lujo, y que ahora va a quitar las convenciones. También por acá dice Fernando, él se enfrentó a los sindicatos defendiendo el combo de impuestos, y ahora vea cómo estamos, haciendo referencia al comentario de nuestro amigo también, que hacía énfasis en que supo enfrentarse a los sindicatos. Vamos, Soto, con otra llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Sí, señor, ¿su nombre? Rigoberto Sánchez. Don Rigoberto, de 1 a 10, ¿cuánto le damos? Yo le doy un 9.99 igual a usted, señor Sánchez. ¿Y por qué? Cuéntenos. Sí, ahí definitivamente es casi todo lo que se están refiriendo ellos a lo mismo, a que ningún gobierno, las anteriores, hizo no les da gana o hicieron alguna matrucia como para... Carlos Alvarado vino a desatar nudos, nudos que otros no les dio la gana hacer. Vemos el caso de Oax y todas esas cosas que vieron y se lo dieron el dinero. Él vino a hacerlo. Él se le paró a los... Ya que para nadie hacía nada, otra cosa. Este, no atendió a Selimoguido, porque aquí no se atienden terroristas. ¿Cómo es posible que vayan a golpear a los policías? Nadie dice nada de los policías. Ellos se creen golpeados. No, golpearon a los policías. Ahí lo vemos todos. Y a Selimoguido no, porque es un terrorista. Está bueno que no la atienda. O sea, el presidente sabe a quién atender. Y una vez, él, en varias conferencias de prensa, él hizo muy claro de que él estaba dispuesto al diálogo y no quisieron llegar. Nadie quiso... Igual ahora tampoco quieren llegar. El diálogo está abierto. Que lo que quieren, quieren. Más de un día más, yo creo. Muchas gracias a nuestro amigo, que por ahí se le cortaba la llamadita. Y de ahí 9.9 le daba. Y ahí, este, justificaba su respuesta. Vamos, Otto, si me lo permite, con otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. Aló, buenos días. Sí, señor, su nombre. Hola, Omar Contreras Díaz, de San Juan de Tibás. Don Omar, directamente desde Tibás. ¿Cuánto le damos al señor presidente, de 1 a 10? Bueno, un muchacho dijo que le daba 9.9. Varias personas, ya. Yo le doy 9.9 menos. Negativo. Más bajo que menos 1, más bajo que menos 0. No, ¿verdad? Porque este señor no merece que le estimemos los costarricenses. El que es verdadero costarricense, y no está recibiendo ningún beneficio, y que tiene que, como cualquier persona agradecida, como cualquier persona, este, ¿cómo le dijera eso? Sobalevas. No merece. Yo como costarricense me siento desfraudado, no solamente de Carlos Alvarado, sino toda esta gente que nos están administrando. ¿Cómo es posible que con engaños, con esas habladas que ellos se dan de estos anteriores gobiernos, porque eso no viene de ahora, viene como de 30 años, que con solo mentiras, comenzando con la mentira, el padre de la mentira, que costarricense es Oscar Arias, y todos lo han sido igual. ¿Cómo es posible que este señor, ahora, y este señor que habló ahorita, que me cayó, pero, ¿cómo es posible que le digan terroristas a la gente que anda en la calle reclamando porque tiene hambre? Esta gente tiene hambre, no tiene trabajo. Esos que hablan que muy bien, y todo es porque algo están recibiendo, por eso son backlovers, ¿verdad? En cambio, nosotros, los costarricenses, los que estamos pasando necesidades, eso sí da. Y este señor que dice que es terrorista, viera cómo me dejaron a migas roteado, el 8 de noviembre del 2012, frente a la caja, que agarraron a todos los viejitos, y nos dieron a una compañera mía de 71 años, como le dejaron la espalda y salió por televisión. Y yo tengo una fotografía de la... Entonces, entonces, está el periódico La Prensa Libre, donde el policía todavía me está volando la patada por la espalda. ¿Y qué ando reclamando yo? Seguro que ando poniendo bombas, seguro que soy terrorista, ¿no? Yo soy un costarricense que ando reclamando porque no privatizan la caja, ni FANAL, ni ELICE, ni ninguna institución, ningún activo nacional. Que estos, que creen que Costa Rica es de ellos y que pueden vender todo lo que vendan en su casa, que vendan lo que es de ellos, no lo que no es de ellos. Eso es de los costarricenses. Y cuando hicieron las instituciones, no pensaron, no dijeron que esto es para cuando algunos que quieren enriquecerse las vendan. Ahora, este señor, si es costarricense, si es que él hace caso al diálogo, entonces, las dos cosas que tiene que hacer, primero, rebajar todos los gastos que están espurios, que están gastando ellos, y que no firme nada con el FMI, porque ellos no vienen a hacer nada aquí. Costa Rica es nuestra, no el FMI. Así es que yo creo que a este señor, yo le doy menos de cero, porque vea, el señor es un mentiroso. Primero dijo que no quería reunirse con nadie, ¿verdad? Y ahora sí, que se está reuniendo grupos, pero que él escoge, ¿verdad? ¿Para qué? Para decir todas esas babosadas que él dice, que todas son mentiras. ¿Cuántas promesas no hizo en campaña? ¿Y acaso las ha cumplido? Y este señor no ha hecho absolutamente nada. Ahora, que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes esté haciendo algo, mandaría que no van a hacer algo. Esto que dice este señor, el presidente ejecutivo de la caja, que dice que, ay, que la pandemia y todo, el gobierno no ha hecho nada. Eso lo está haciendo la caja y por eso la caja está sin plata. Y el gobierno, en vez de ayudarle a la caja, pagándole los miles y miles de millones que le debe, más bien dice que no hay plata para pagarle a la caja. Así es que mejor no nos engañemos. Este presidente no merece, pero ni que el pueblo de Costa Rica lo salude. Muchas gracias y un muy buen día, señores. Muchas gracias a usted por su opinión, por su comentario. Menos cero, decía nuestro amigo. Por acá, Vargas Ebar, de 1 a 10 le doy 0.5. María Garbanzo Montero, poniéndole mucho, le doy un 2, dice María. Osvaldo Calvo, curioso cómo alguna gente defiende a los sindicatos y dicen que el presidente no dialoga. Los sindicatos son grandes culpables del déficit fiscal y los presidentes que dialogan con esos disquerepresentantes del pueblo son irresponsables. José Chacón, nuestro gran amigo José, que ahí está pegadito todos los días a su programa al descubierto. Pésimo presidente, pésimo gobierno, pésima asamblea legislativa, pésimo poder judicial. Los tres poderes del Estado han contribuido a que Costa Rica esté cada vez peor. Un gran saludo a nuestro amigo José, Royal Pizar, también directamente desde New Jersey. Dejen de decir que él es rockero. Una persona que no oye nunca ha tocado ni un timbre. Eso desacredita a los músicos. Músico ni en cuento. Muchas gracias a Don Roy por su comentario. Otto, vamos, por favor, con otra llamadita. Buenos días. Sí, buenos días. Mire, yo me llamo Gerardo Barrantes. Si quisiera nada más que me permitieran acotar algo, ya que espero como cinco minutos. No sé si me quedará saldo. En el sentido siguiente, mi estimado amigo, quisiera aclarar lo siguiente. ¿Usted me está escuchando? Sí, señor, adelante, aquí la escuchamos, perfecto. Sí, claro, mire, hay gente que está muy equivocada. Creen que la gente, pues que esto que tenemos como presidente fue elegido por un grupo de personas. Y no es así, es totalmente falso. Yo quiero decir lo siguiente. Tanto la elección pasada, lo he dicho otras veces y lo vuelvo a decir, y esa es mi percepción, y lo dice la evidencia. Tanto las elecciones pasadas de Luis Guillermo Solís como de esta son dos fraudes, dos fraudes vulgares, dos fraudes evidentes que hay que ser muy tonto para tragarse esos fraudes. Entonces, imagínense que en la campaña pasada con Luis Guillermo Solís, este tipo durante dos años nunca pasó de un 4% en la preferencia del pueblo, de la gente. Y resulta que la Universidad de Costa Rica, de un día para otro, sacó una encuesta en que lo ponía con un 26% y 15 días después prácticamente ya era presidente. Exactamente hicieron la misma obra con este tipo que tenemos como presidente. Un muchacho, una persona, un tipo ahí, un sujeto, porque el que se presta para este tipo de cosas no merece mucho respeto, ese sujeto al varado, era un tipo desconocido y nunca pasó de un 3% en la preferencia del gente. Pues resulta que en ese caso, la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad Nacional, sacó una encuesta en que lo ponía con un 25% o un 26%, algo parecido a lo que hicieron con Luis Guillermo Solís. 15 días después ya casi era presidente. ¿Y qué pasa? Que resulta que en las dos elecciones votaron 1.300.000 personas en momentos en que la gente estaba totalmente apática, en que no querían votar. Hubo récord, oiga, récord de votación por tipos que nadie quería y que nadie, 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 este, no estaba en la preferencia de la gente. Ahora, ¿por qué cree usted que las papeletas se mandaron a hacer a una empresa privada cuando siempre fue en la empresa, en la imprenta nacional, que es la imprensa del Estado? Incluso la del ICE, que es una de las mejores imprentas de Latinoamérica. La mandaron a hacer a una empresa privada. ¿Y por qué? ¿Por qué era que pusieron a la gente a votar con una crayola? Pues para que se... Porque todo eso, pues todo eso, ¿cómo se llama? Todo eso ha facilitado el fraude. Ahí lo tenemos. Hay que ser muy tonto, muy tonto y muy idiota para tragarse de que estos tipos fueron elegidos por el pueblo. Fueron elegidos por un fraude. Y le voy a decir algo más. El fraude lo hizo Alvarado. El fraude lo hicieron desde la oscuridad de los que manejan los hilos. Se fraguó, se perpetró en la oscuridad con la gente esa que maneja los hilos. Que estoy hablando que siempre son sectores poderosamente económicos empresarios. Ahí es donde se fraguó. ¿Y dónde se consumó? Bueno, en el Tribunal Supremo de Elecciones. Hay la gente fuera del Tribunal Supremo de Elecciones, están todos los mecanismos, que los fiscales, que el chiqueloto, que los observadores. Pero en los tribunales nadie entra. Resulta que todo el producto electoral, el legítimo por el que votó la gente, eso fue desaparecido. Fue sustituido dentro del Tribunal Supremo de Elecciones por las cifras que de inmediato, dos horas después, sabíamos. Es un fraude vulgar e idiota. Y hay que hacer, hay que hacer, es un fraude vulgar, vulgar, que solo los idiotas se pueden creer. Entonces, en la vida en Costa Rica hay de todo. Hay gente que, gente inteligente que analiza las cosas y tontos que ponen el lomo para que se les encarame. Y otros que, pues, son gente que caminan con, 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 sin caldocillos y con un botellón, una botellita de lubricante. Muchísimas gracias a nuestro amigo Luis Guillermo Padilla Monge, de cero a diez le doy cero. Dice José Eduardo Jiménez, la gestión del presidente es la más mala de las malas. También Francisco Padilla, la peor calamidad que hemos tenido es este gobierno nefasto del PAC en tiempos de pandemia. Leonardo José Alfaro Vargas, el presidente no ha quitado las pensiones de lujo ni las convenciones colectivas. Eso ha sido la sala constitucional. Más bien el presidente acaba de firmar una convención colectiva con el MEP y con otros sindicatos. Vamos con otra llamada, Otto. Hay mucha gente que quiere participar. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre, caballero? Claudio Álvarez. Don Claudio, de uno a diez, ¿cuánto le da a usted, señor presidente, por la gestión que ha tenido? Ya, un uno. Un uno. Hablemos un poco. En relación a infraestructura, ¿usted nota algún cambio? Ya que varias personas mencionaron el tema. Como han dicho algunos oyentes, ya él estaba sobre un patín que viene impulsado desde hace tres gobiernos atrás. Este, no puede acreditarse las obras él, y para cortar la cinta es muy fácil. Alguien por ahí dijo que él se atrevió a hacer algo en hace 30 años que nadie quiso hacerlo, y es el tema de los impuestos. ¿Tendrá razón esa opinión o qué te parece? No, señor, ya eso se venía fraguando. Ya para al que le toca, al que le toca este mandato, ya no tenía solución alguna. Tenía que echar para adelante, y no, él más bien ha incumplido con la Constitución, al no darnos el trabajo a los costarricenses, un principio importantísimo. Mucha gente desempleada, no hay reactivación económica, se le olvida, por ejemplo, que tiene que negociar, y más bien hace oídos sordos. Es una persona que no es para negociar. Y, Erick, pedirle a don Gerardo, por favor, que aburre ya en todos los programas, se abusa, quiere participar él, mejor que se haga un programa aparte. Muchas gracias, Erick. Muchas gracias a don Claudio por su comentario, y por el mensaje también a don Rafael. Por acá dice nuestro amigo Osvaldo Calvo, que alguien le pregunte a ese señor del fraude si piensa que la tierra es plana, haciendo referencia a una de las llamadas. Vamos con otra llamadita de inmediato. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre, caballero? Carlos César, de Barba, ¿cómo les va, caballeros? Gracias a Dios, muy bien, aquí vamos. Y comparto el comentario de este último señor, sobre este señor Gerardo, que se haga un programa, porque era como cansa, y me imagino que ahí está haciendo mala cara, pero cómo cansa y cómo habla mal de las personas. ¿Por qué no se lo dice de frente al presidente? Y si no le gusta Costa Rica, que no viva aquí. Y respecto al presidente, pues sí, no ha sacado la tarea. Pero miras que extraño, porque yo frecuento los moles, en el paseo de los domingos, yo veo buenos carros, veo buena gente, paso por Guararí, porque soy de aquí de Heredia, y veo buenos teles, buenos carros. Entonces yo me pregunto, ¿y dónde está la crisis? Los bienes, esa cantidad de carros, usted pasa por una licorera y usted ve la fila, usted va a los supermercados, conoce el nombre, y usted ve la fila. Entonces yo me pregunto, ¿y dónde está la crisis? Gracias a Dios a mí no me ha afectado por mi empresa, estoy sincero. Y yo me pregunto, ¿dónde está la crisis? Y uno ve la cantidad de carros, y usted lo ha visto cuando usted sale, los sábados, fines de semana. Usted agarra para Parabrofi, agarra para el volcán, agarra para el Poaz, y usted ve la cantidad de carros que están. Entonces, ¿dónde está la crisis? Esa era mi pregunta, porque alguno de los señores que participan nos puede ayudar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro amigo desde Barba de Heredia. Tenemos un montón de llamaditas ahí en línea, entonces de inmediato vamos con la siguiente. Buenos días. Buenos días, Erika. Eso, don Martín. ¿Cómo me le va? Gracias a Dios, aquí vamos en la lucha. ¿Cómo califica usted a nuestro señor presidente de 0 a 10? Porque ya me dijeron que no es de 1 a 10, ahora es de 0 a 10. 0 a 10. Vea, es que, Erick, con todo el respeto, yo pienso que la pregunta está formulada en una instancia, en una circunstancia, en una disyuntiva. O sea, la gente que ve eso, bueno, la que medio analiza lo que ven, que es 0, pero hay que abordarlo porque el tema es de muchas aristas, tiene muchos, muchos, muchos temas que abordar. Don Martín, pero en los peores momentos es cuando se ve lo que es un líder, podría verse de esa manera. Bueno, pero voy a decir, es que por eso, digamos, dice ahí que es muy fácil cortar la cinta de ya trabajos que se han vendido en Costa Rica. Ok, pasa lo siguiente, yo me acuerdo que recién iniciado este gobierno, este señor Carlos Alvarado invitó a doña Laura a hacer el corte de una obra que ella la había gestionado, bueno, que en su gestión se había iniciado. Bien, ok. Este, Erick, también hay que tomar en cuenta, esto, esto, digamos, de lo que es esta, la brasa fiscal llamo yo, la brasa fiscal la venía, la venía, la inició don Oscar Arias, cuando metió un montón de gente ahí porque tuvo un ingreso, ya ando él, pero un superávit, porque el otro señor, un inútil, no hizo nada. Entonces, él agarró esa plata, todo ese superávit y más bien dejó un déficit, ok. Ahí empezó, ahí empezó y, lógico, a un costo político, los que quedaban no se la jugaron, no se la jugaron porque sabían que era una brasa brava. Este muchacho. Le tiró la bola al que sigue y al que sigue y al que sigue. Claro, claro, totalmente. Entonces, este muchacho, vea, se los echó, perdónen la expresión, como dicen en Nicaragua, se los echó al hombro, se echó los testículos al hombro y le hizo frente a eso. Bueno, así de sencillo, o sea, eso no hay que hacerle mucha cosa. Doña Laura, la gestión de Doña Laura se quiso hacer por instancia de Don Sorris y hubo todo. Bueno, la verdad se ha dicho, la señora tuvo la sensatez de hacerle frente, pero las acciones de Senado de la Asamblea, por no sé qué influencia, no quisieron hacer eso. Y eso es lo que se está pagando ahora. Ahora, con esto no quiere decir, Erick, que este gobierno, y no soy un troll o lo que llaman ahí, jamás nada. Pero sí, yo pienso que hay que analizar las cosas un poquito. Ahí dicen que ya todo esto de la obra pública venía. Señor, pero ¿cómo me explica usted? En el último gobierno de Oscar Ares, que pagaron unos cuantos ministros por el MOP, y el puente de la Platina nunca lo hicieron. Ahí se gastaron como 15 millones de dólares. Y yo, Luis Guillermo Solís y Luis, hizo el puente nuevo. O sea, no hay que ser tan... ¿Cómo te dijera? Es que cuando el fanatismo onubula la mente, usted se cierra y yo me cierro. No, hay que tratar de apegarse a los hechos. Ahora, que este gobierno ha tenido sus hierros, los ha tenido, y montones, claro. ¿Quién dice que no? Jamás uno puede cerrarse. Pero la obra pública se hizo, y ¿por qué no la hicieron los demás? Eso es lo que uno dice. Entonces, ¿qué ha fallado? Sí, ha fallado, obvio. Pero esto, la cereza en el pastel fue el COVID. Ahora bien, porque yo le digo, han hecho creer, Erick, que si quitan al PAC, que si quitan al PAC, inclusive hasta el COVID-19 desaparece. O sea, eso es... ¿Entendés? Es algo que se está manejando. Ahora, yo le doy al señor... ¿Cómo se llama? Carlos Alvarado, un 7. Le doy un 7, sí. Con todo, porque se le ha venido... Ahora, el hombre es muy joven. La juventud no lo está ayudando. Lo que sí yo haría era, hubiese hecho, es llamar a todos los economistas, a los sociólogos, ¿verdad? A los sindicatos. Vea, le tiran tanto a los sindicatos. Costa Rica es lo que es hoy diferente a El Salvador, a Nicaragua, a Guatemala y a Honduras. Es por los sindicatos. Usted le da la historia. Esos países ahí, el que era sindicalista, lo mataban. Aquí, el sindicato... Oye, explíqueme una cosa. ¿Cómo una república bananera en los años 40 logra converger al líder comunista del país, al jefe de la iglesia católica y al presidente, y hacer las garantías sociales? Y las perpetuó, que eso fue lo que perpetuó la memoria de don Pepe. Que lejos de despedazar el proyecto del que venció, lo más bien impusó. Sí, la memoria de don Pepe, y por eso Costa Rica es lo que es hoy. Gracias, Eric. Muchísimas gracias a Don Martín. Gracias por su comentario, que en resumen le da un 7, un 7 a la labor, a la gestión del señor presidente. Por acá también José Luis Alfaro. Sospechas de un gobierno que la quiere llevar al comunismo. Carlos Alvarado es un fiel seguidor de Fidel Castro. Muchas de las personas en gobierno tienen la misma ideología. Salimos de un mal gobierno para entrar a otro peor. También Marcelina Celedón Gómez. No me parece que sea una pregunta responsable en estos momentos. El presidente ha tenido que enfrentar muchas pruebas. No creo justo que en medio de una pandemia y del déficit fiscal que está heredando de otros gobiernos pasados, ahora vengan a preguntar si se hace bien o mal el trabajo del presidente. Para mí es una persona haciéndose responsable de todo lo malo que han hecho sus antecesores. Yo lo apoyo y que siga adelante. Ya veremos en el 2022 quién se va a hacer cargo de lo que sigue. Un gran saludo también a Gustavo Martín Fernández, que ahí está haciendo su reporte de sintonía. También agradecerle a todas las personas que participaron. Son cientos de mensajes que tenemos por acá con opiniones muy distintas, muy diversas, y que lamentablemente no podemos transmitir al aire por el tiempo. Una hora es muy poco para hablar de tanto. Agradecerles, como siempre, su sintonía, su acompañamiento, sus críticas, sus comentarios. Ahí poco a poco vamos limando esas cosillas que a algunos no les parece, esas opiniones. Pero lo que hay que rescatar es los puntos de vista que tiene la gente. Hay que analizarlos, hay que profundizarlos y externar nuestra opinión con más bases, con más fundamentos. Vimos opiniones o calificaciones desde menos cero hasta 99.9 y con su respectiva justificación. Entonces, cada uno de nosotros analicemos. Si no me parece que digan que en este momento la pregunta no es válida, porque entonces, ¿en qué momento la pregunta era válida? Antes de la pandemia, cuando estábamos en medio del tema de la UPAD, hubiera sido un buen momento para hablar de la función, de la gestión del presidente. Tal vez no. Entonces, ¿cuál es un buen momento? Cuando están bien las cosas, cuando pareciera que estén bien las cosas. No. Un presidente, un líder, saca lo mejor de sí, saca adelante a su país, a su pueblo, en los peores momentos. Y es ahí cuando tenemos que mejor calificarlo. Muchas gracias. Nos vemos, nos escuchamos el día de mañana en Perfiles al Descubierto. Tenemos invitado un periodista muy conocido, muy reconocido en nuestro país. Nos estará acompañando y estaremos hablando un poco acerca de su trayectoria. Muchas gracias. Cuídense mucho. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado al descubierto. Al descubierto. Al descubierto.